Hoy quiero saborear mi amor, mi amor, con pasión y piedad La historia de este amor se sirvió para la eternidad La historia de este amor se sirvió para la eternidad La historia de este amor se sirvió para la eternidad Saborear mi dolor, mi amor, con pasión y piedad La historia de este amor se sirvió para la eternidad Qué triste, todos dicen eso, que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor, en tu amor Que he podido ayudarme a vivir Que he podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir No saben que la sniper